No, está zurrándose. Ya está. Pero se quitó el cono, ¿está bien entonces? No, 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 no. Luis quiere que vaya a tomar un video a Valentinita haciendo del baño. Chino, ¿te gustaría que aquí se tome el video mientras estás sentado? No, si te dijiste para el video. ¿Ahora sí tienes ganas de hablar con nosotros? La gente te extraña, pregunta que qué tienes, qué te pasa, que si te has estresado, que si te duele algo. Dile que estoy engritado. Está en sus días, en sus días menstruales. Por eso anda de rasguñona, la muchacha. Luis, el presidente Felipe Calderón, ex presidente de México, está donando su sueldo vitalicio a una, para ayudar a la gente con cáncer. 205 mil pesos mensuales, que son como cuántos dólares, como unos 100, unos 10 mil dólares. 10 mil dólares. ¿Sí? ¿Al mes? ¿205 mil? 205 mil. Mira, 10 mil dólares. Andamos engritados el día de hoy, tú Luis y yo, él me la pegó horrible. Le tratamos de hacer un juguito de naranja orgánico, de naranjas mexicanas, ¿verdad? No sé. Sí, mira acá dice. Hecho con naranjas orgánicas, crecidas en México. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¡Ehm! Esa parte no carbura. Esa parte no carbura. Esa parte no carbura, baby. Oye, ¿por qué no cuentas tu historia? Anoche la gente me dejé pendiente de qué pasó con el rasguño. ¿Qué pasó con el rasguño? La gente anda con el padre nuestro en la boca. ¿Qué pasó con el pinche rasguño que me dio Luis? ¿La historia? Es una gata salvaje. Cuéntale. Cuéntale. Cuéntale tu historia. No, tú cuéntale la tuya como es. Si yo la cuento, la gente dice, ay, la están manipulando. Quiero que Luis cuente la de él. Yo estaba molestando, yo estaba haciendo trabajo y estaba en la cama. Y estaba molestándome. ¿En qué sentido te molestaba? La gente quiere saber todo. Porque eres muy empalagoso. Ajá. ¿Qué estaba haciendo? Estabas empalagándome y te di un golpe. ¿Pero cómo te empalagaba? No, pero dile, dile, expina con palabra. Tú puedes dar mal detalles. Ay, Luis. Lo estaba empalagando. Me dio un codazo. Me dio un codazo. ¿En dónde me lo dices? En el pecho. Sí, aquí me dio un codazo. Fue una reacción. Fue una reacción. Luis siempre excusa todo con una reacción. Yo lo estaba empalagando por atrás, agarrándole la cabecita, las malguitas y todo. Y luego, después del codazo, a Yasmani no le pareció. ¿Qué hice? Y dices, hasta aquí llegaste, cabrón. ¿Pero cómo te agarré? ¿El pescozo? Lo agarré así del cuello. ¿Verdad? ¿Cómo a ver? Hazme, hazme. ¿Cómo te agarré? ¡Hasta aquí llegaste, cabrón! Lo agarré de aquí. Yo estaba bien encabronado. ¡Hasta aquí llegaste, cabrón! Lo agarré así. No sé ni cómo me atreví a pintarle al respeto a Luis, una persona mayor. Lo agarré de aquí. ¡Hasta aquí llegaste, cabrón! Y Lolo miraba con su carita un temor. Se le miraba el miedo. Así. ¡Ay, no me hagas nada! Se le miraba el miedo en la cara. Si no, esto no tiene que publicar, pero... ¿Por qué no? Son idioteses. No son idioteses, son cosas de la vida real. Y entonces tenía el miedo, yo aflojé un poquito, porque obvio que no lo iba a matar. Obvio que no lo iba a matar. Lo aflojé un poquito. ¡No hombre! Y se vino como fiera, como niña peleonera. Se me cuelga de la mano y me rasguía. Pero yo por ese entonces ya estaba muriéndome de la risa. Y Luis no sabía ni qué sabe. Luis estaba temorizado. ¡Oh, sí! ¡Jajaja! ¡Esa fue la historia! ¡Ay, nos quedó uno y sus cosas! ¡Valentina! ¡Ponte tu cono! ¡Ya se quitó el cono la pinche muchacha! Eso fue lo que pasó, muchachos. No pasó más nada. No fue nada grave, ni que nada. Usted no se preocupe. Siempre recibo mensajes. ¡Ay, muchachos! Pórtense bien, respétense, no se hablen mal. Le voy a decir una cosa. Para que una pareja se lleve, para que una pareja se lleve como en... Espérate. ¿Qué iba pasando a alguien? Le decía, para que una pareja se lleve como nos llevamos yo y Luis, se necesita de mucha autoestima y de una gran confianza. Porque no todas las parejas pueden hacer eso. O sea, si esto hubiera sucedido con alguien más, con otra pareja que no se lleva como nos llevamos yo y Luis, o sea, ese hubiera sido el fin de la relación. Nosotros no, somos muy abiertos, nos llevamos muy bien, sabemos cuál es el límite y todo. Así que, todos estamos bien, muchachas. Ok? Déjenme les pongo el cono a la Valentina. Porque, o sea, ya casi tiene una semana que la operaron, sí, pero ya se removió el cono. Oye, te tengo que poner el cono, muchacha. Valentina. ¡Valentina! Siéntate. Ok. Sit. Ay, chiquita. Ay, chiquitita. Es hora de ir al gimnasio. Ay, no. Les diré una cosa, hoy ni ganas tengo de ir al gimnasio. Bueno, es que nunca tengo ganas. Voy por necesidad, no voy por gusto. Pero, yo estoy acostumbrado a ir en las noches, ya ustedes saben, ¿no? Tardecita, noche, comienzo de las 7 de la noche. Pero esta semana, antier, ayer, ya tengo yendo en las mañanas. Y como que... No me gusta tanto, pero quiero acostumbrar a mi cuerpo a ir al gimnasio en las mañanas. De esa manera tengo más tiempo en las noches de hacerme mis otras cositas. Qué mascarillita, qué tratamiento y todo eso, ¿no? Y para irme a dormir a una hora decente. Al contrario, voy en la noche al gimnasio. Voy de 7 a 9, regreso, me baño, me lavo la cara. Y ando terminándome de poniendo mis mascarillas como eso de las 11 y media. O sea, muy tarde. Así de que ahora cambio un poquito la estrategia de día al gimnasio. Hoy, ahorita es la 1 de la tarde y 20 minutos. Vamos a ver qué tal está. Prefiero ir... Si es que voy a ir en las mañanas al gimnasio, prefiero ir después de las 11 de la mañana. Pero antes de las 3 de la tarde. Porque eso de las 2 y media, más o menos, empieza a llegar un montón de gente. Los que salen de trabajar y todo eso. Y en las mañanas, como entre 5 y 10, está pues toda la gente que trabaja como la mediodía. Mediodía o tarde. Y al mediodía, entre 11, 12 y 1 de la tarde, están las señoras. Las amas de casa que tienen el tiempo de ir a hacer ejercicio. De mantenerse en forma. Y todo ese rollo. Antes de ir a recoger a los hijos y hacer de comer o que se yo. Pero bueno, vamos a ver qué rollo en este momento muchachos. Y después, pues ya veremos que nos depara el destino del día de hoy. Vámonos. Hola muchachos, nos vemos una vez más. Concha, les estoy revisando el correo. Y yo creo que yo soy la única persona que no le da gusto recibir noticias de las tarjetas de crédito. Que te han aumentado tu línea de crédito, ¿no? Si antes tenías 1.000, ahora tienes 5.000. A mí no me gusta. Digo, sí me gusta, pero a mí no me da tanto gusto. Porque, ay Dios mío, es que... Yo soy tan gastador, que si me dan más crédito, bueno, más gasta el jazmancito. Acabo de regresar del súper. Tuve un día bastante ajetreado que no alcancé a hacer tantas cosas. Tiene que hacerle un favor a una amiga, pero... Ay, se me fue el día, se me fue. Fui a comprar lo necesario. Pasta de dientes para los perritos. Hay que lavarle los dientes. Y este es con sabor a pollo. Imagínate, una pasta de dientes con sabor a pollo. ¡Ugh! ¡Asco! Pero bueno, les gustan los perros. Fui a comprar uno de mis... Ay, muchachas. Tengo que compartirles este tip de belleza. Ustedes, muchachas, utilizan algodoncitos que para desmaquillarse. Yo los utilizo para aplicarme el agüita micelar, el tónico y todas esas cosas. Y... Yo antes utilizaba esos algodoncitos, pues los de farmacia, ¿no? Los costan 2 pesos, los baratillos. Pero desde que probé estos de la marca Shiseido... ¡Oh my goodness! Esto les van a cambiar la vida, muchachas. Totalmente, totalmente van a cambiar. Les va a cambiar su vida utilizar estos... Estos algodoncitos. Son súper suavecitos. Y realmente no son tan costosos. O sea, este paquete me costó 10 dólares. Pero tiene... ¿Cuántos tiene? Tiene como algunos... Tiene 165 algodoncitos. Y son largos. Así que si los parten 2... Fácil, le da... Le duran un buen... Un bastante tiempo. Estos... Cambian la vida. Lo puede conseguir en cualquier lugar donde venden la marca Shiseido. Yo los compré en Ulta. Los he mirado en Sephora. Macy seguramente los tiene también. Luego... Fui a... A una tienda que se llama... Bad... Bad... No... Bad Batting Beyond, algo así. Porque hoy vamos a hacer... Hoy voy a hacer de cenar y ustedes van a ver lo que voy a preparar. Vamos a cocinar juntos. Y necesitaba algo para rayar papas o verduras. Y me conseguí esta cosita súper cool. Y también en esa tienda me conseguí este para trapear los pisos. A ver qué tal sirve. Porque esta semana que tengo ya en casa. Que no he salido esta semana por andar cuidando a Valentina. Como que ya le he tomado amor a la casa. Ya me gusta quedarme. Así que voy a limpiar los pisos un poquito. Compré. Compré... Esas ensaladitas que ya están listas para comerse. Pam. Compré tres... Tres bolsas. Que es lo que vamos a hacer para la cena de hoy. Naranjas. Que también necesitamos para una ensalada que vamos a preparar hoy. Compré... Bits. Betabeles. Remolachas. Que lo vamos a necesitar para hoy. Tres papas. Tres papas. Que las vamos a necesitar para hoy. Y también compré... Algunas latas... De... De betabel en... Ya enlatado. Que también lo vamos a utilizar para hoy. Para la ensalada. O sea... Ahorita les voy explicando cómo vamos a hacer cada cosa. Así que nos lavamos las manos. Y... Vamos a cocinar. A ver qué tenemos... Listo. ¿Les parece? Órale pues. Vámonos a la cocina. Ok muchachas. Ya estoy listo para cocinar. Mire. Vamos a hacer unos chips. Unos... Unas chips. ¿Cómo se dice en español? Unas chips. Unas... Unas... Chips. Unas... Unas chips. Jeje. De papas. Puede ser la papa morada. O la papa amarilla. La que usted quiera. No sé si se dice papa amarillo o papa morada. Pero esa es amarilla y la otra es morada. Puede utilizar remolacha. Betabel. Lo que usted quiera. Y las vamos a ir cortando en pedacitos. Así redonditas. Delgaditas. Lo más delgaditas posible. Y luego ahorita les sigo diciendo que es lo que sigue. Ok. Vaya apuntando. Si tienen la oportunidad. Háganlo. Háganlo. Las cosas que quieren hacer. Que si tú quieres hacer videos en YouTube. Pónganse. Háganlo. Sí. Háganlo. Ya después. Si no les gusta. Bueno. Cuanto menos lo intentaron. Si dejen hacer algo. Si dejen estudiar este maquillaje. Pues estudien. Pues así va la cosa muchachas. Ya que partieron sus papas en rebanaditas delgaditas. O sus betabeles. Que en este caso yo voy a hacer betabeles. Remolacha. No me salieron circulares. Pero bueno. Hice lo posible. Perdóneme. Que yo no soy experto en la cocina. Los vamos a poner en unos recipientes. Estas laminitas. Que son para cocinar postre. O lo que sea. Ahí las vamos a poner. Yo les puse aluminio. Porque no me gusta lavar tanto. Así que protejo el metal. Y le vamos a esprayar aceite. Me gusta ponerle aceite de este pan. Le pongo un poquitín ahí. Ahí me gusta ponerle que tiene un sabor de mantequilla. Porque quedan más ricas. Le ponemos. Ponemos nuestras papitas muy bien. Separaditas. Lo mismo con la remolacha. Si usted desea. Luego. Luego. Vamos a ponerle un poquito de sal. Si a ustedes le gusta ponerle sal. A mi me gusta ponerle sal. Sal del Himalaya. Si es que tengo. Si tenía. Pero no se ni donde quedó. ¿Será esta de aquí? No. No. Ah caray. Ah caray. Creo que ya no tengo. Bueno. Si no tiene sal del Himalayas. Ni se preocupe. Esa sal rosadita. Póngale. Cualquier sal que usted quiera. Y tenga. Yo le voy a poner un poquitín de esta sal que tengo. Nada más que la quiero. Eh. Quiero medirla muy bien. Porque no me gustan a mi tan saladas. Ay caray. Nada más le ponemos como que. Un poquito de sal. Sal. Algunas personas la aderezan con algo más. Yo le pongo un poquito de sal. Nada más para que le de sabor. Hay algunas personas que le ponen especias diferentes. Especias diferentes. Yo no. Hay personas que les ponen canela. Con canela saben como. Como bien ricas. Como sabrosas. Y hay personas que. En lugar de. De. De papa. Y de remolacha. Lo hacen con camote. Saben riquísimas. Nada más que al camote. En lugar de. De sal. Le ponen un poquito de canela. Y oh my god. Saben deliciosas muchachas. Fíjense. Un poquitín de sal. Creo que ya me pasé. Es que yo casi no uso sal. Y cuando uso siento que se me pasa. Jeje. Y para finalizar. Le. Arriba le pone un poquito de. Aceite de oliva extra virgen. Ya que se enfoque esta cámara. Bueno. Le pone aceite de oliva. Yo tengo esta. Le ponemos así un poquitín. Ay. A ver si. A ver si me mido con una mano. Conchale. Ay. Ay. Un poquitín. Nada más aceite de oliva. Shhh. Híjole. Que no se le pase tanto. Aceite de oliva. Un poquito menos de lo que yo le estoy poniendo. Y a mí se me está pasando un poco la mano. Ay. A ver. Le ponemos un poquito. Ahí está. A todo. Para aderezar. Y después. Vamos a meter todo eso. Al horno. A trescientos setenta y cinco grados. Como por aproximadamente. Veinte. Veinticinco minutos. O hasta que usted vea que todo eso está bien doradito. Bien rico. En mi horno. En mi horno. Aproximadamente. Tardan sí. Como veinte. Veinticinco minutos. A veces treinta. Y es cuando ya están listos para. Para sacarlos. Y están listos para comerse. Solo espere que se. Que se enfríen. Y están. Deliciosos. Es una manera muy saludable. De. De comer. Papas fritas. Si usted quiere. Fíjese. Lo metemos al horno. A mi no me ocupo esta. Lo dejo para después. Pero. Ya tengo esas ahí. Lo metemos. Por. Treinta segundos. Y luego se las muestro que rico van a quedar. Por lo pronto. Vámonos a ponernos a cocinar. Lo que sigue. Y para esta ensalada. Es muy fácil. Mire. Nada más vamos a necesitar. Este. Ehm. Una naranja. Dos naranjas. Las naranjas que usted quiera. Yo aquí estoy poniendo aproximadamente. Una y media. Porque la otra me la comí. La otra mitad. Jijiji. Y le vamos a poner. Eh. Betabel. Remolacha. Como la conozca. Yo estoy utilizando estas que vienen en la lata. Porque pues para mí es mucho más fácil. Comprarlas. Que cocinarlo. Pero si usted le gusta cocinar su. Su. Su betabel. Su remolacha. Hágalo con todo gusto. Y le van a quedar más ricos. Seguramente. Eh. La. Los pedacitos de naranja. Los puede cortar en dos. Los puede dejar enteros. Como usted quiera. A mi me gusta dejarlos enteros. Porque pues. A veces. Se me figura que se ven más bonitos. Y aquí. Le menea. Usted le puede poner más naranja. Si quiere. Le puede poner más betabel. Si quiere. Es a su gusto. Esto. Y luego. Esta ensalada. Pues tiene un. 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 Un procedimiento. Que sigue. Y ahorita le digo. Cuál es. Aguanteme ahí. Le decía. Esa ensalada. Usted se la puede comer. Así como está. O sea. Así como está. Está muy rica. Como que. Para ponerla al lado de la comida. Como usted quiera. Le dan sabor. Muy sabroso. Por lo agridulce. De la naranja. Y luego. El betabel. Tiene un sabor. Como. Como rarito. Que no sabría. Como. Como explicárselo. Sabe rico. Yo. En lo personal. Le voy a poner un poquito más de lechuga. O sea. Le voy a poner lechuga a esto. Un tipo de lechuga. Esta es una ensalada. Que ya la compré preparada. También. Las verduras. Ya vienen aquí. La lechuga y todo eso. Y es una tal. Es una tal. Ensalada mediterránea. Acorde a ellos. Yo le pongo un poquito. O sea. Tampoco. Le quería poner menos. Pero se me fue. Pero bueno. Está bien. Fíjese. Lo meneamos de esta manera. Y esto está muy sabroso. Usted le puede poner de aderezo. Eh. Que se yo. Le puede poner limón. Si usted quiere. Porque sabe muy rico con limón. Le puede exprimir una naranja. Que es lo que yo voy a hacer. Para darle aderezo. Y. Está. Deliciosa. Ya ve lo fácil que es preparar una ensalada. En cuestión de minutos. No requiere tanto tiempo. No requiere tanta inversión económica. Cuanto nos puede costar una naranja. Cuanto nos pueden costar los betabeles. La lechuguita. No se. O sea. Póngale las verduras que usted quiera. Esto ya está listo. Para acompañar el pollo. Que voy a preparar. Ahí está. Y continuamos ahora a cocinar el pollo. Men. Me sorprendo. Ya ando cocinando. Todo un amo de casa. Este pollo que yo tengo aquí. Es un pollo que ya deshebré. Es un pollo que yo compré ya cocinado. Nada más yo lo. Lo corté en pedacitos. Y. Y. A este pollo. Lo voy a. Le voy a poner un poquito de. De tikka masala. A nosotros nos gusta mucho la comida. Eh. La comida. De la India. De comida de Pakistán. Que tiene muchísimo este tipo de. De. ¿Cómo se llama? De especies. Un poco fuertes. Si abuela. Esto está súper fuerte. Vea usted. Y. Le voy a poner. Aproximadamente. No sé. Tal vez. Algunas dos cucharaditas. Esto sabe muy rico. Si a usted no le gusta la comida. Con muchas especias. Tal vez. Esto no va a ser lo de usted. Le voy a poner un poquito más. Pero a nosotros. Nos encanta. Nos encanta bastante esto. Nada más que con ojito. Hay que echarle con cuidado. Porque esto tiene. Eh. Puede tener muchísimas calorías. Está así como que. Bueno. Grasosito. No. Mire. Y tengo la solución. Si no le gusta el sabor. Muy fuerte. A las especies. Indias. Lo que puede hacer. Es. Esto. Ponerle. Una cucharadita. De yogurt. Griego. O yogurt. Sin sabor. Que es lo que yo voy a hacer. En este momento. Nada más. Para darle. Consistencia. Este yogurt. No tiene. Nada de sabor. No tiene. Nada. Es un griego. Es un yogurt griego. Ahí está. Plano. Sin sabor. Nada. Es lo que se usa para las mascarillas. Riquísimo. Le pongo. Un poquito de yogurt. Natural. Para darle una textura más cremosita. Sin agregarle más curry. Porque el curry. La pasta de curry. Pues si puede tener muchas calorías. Y grasita. Y lo que usted quiera. Como se puede ver. Ahí está. Se ve muy rico. Muy sabroso. Y para darle un sabor extra. Y más rico. Yo le voy a exprimir. Dos naranjas. Eh. Las naranjas que traje. Si no tiene naranjas en el momento. Bueno. Consiga jugo de naranja. Lo más natural posible. Y exprimaselo ahí. Yo algunas veces le pongo hasta el pedazo de naranja. Uff. My God. Es lo más delicioso que puede encontrar. Le ponemos eso. Y. Le vamos a poner una cosa más. Para darle ese sabor extra. Que son. Eh. Cranberries. ¿Cómo se llamarán las cranberries en español? No sé. Pero han de ser como cherries. No. Yo creo. Y le pongo suficientes. Ahí está. Meneamos un poquitín más. Bien. Ya huele riquísimo. Usted no tiene idea. Ahí está. Y. Cubrimos. Para que se coza por un buen rato. Y todo ese líquido se evapore. Y va a quedar. Delicioso. No sé. ¿Te gustó lo que te preparé el día de hoy baby? Andas de buenas hoy. Delicioso baby. Te cociné. Gracias baby. Esto está. ¿Sabes que tiene? No puedes saber nada. Porque está enfermo. Tiene gripe. El chiquito. Esto es curry. Ajá. Le puse curry. Pero le puse yogurt. Sin sabor. Para no hacerlo tan. Tan fatty con el. Tan grasoso con el curry. Ok. Esto pues es. Bits. De betabeles. Con naranja. Naranja. Y una naranja exprimida. ¿Te gustó? Ajá. Me gustó. Awww. ¿Cómo andas de tu gripita? Aún siento la garganta un poquito reseca. Acá te preparé un caldito de pollo. que huele a rayos ya no necesitas ponerle eso o si quieres oye muchacha que haces haciendo la niña satélite ya mañana se le quita el gorrito aunque ella se lo quite ya sola ella anda siempre muy ocupada se supone que no tiene que subirse a los sofás ni brincar se atora abajo de los de los sofás mirenla Valentina que traes oye tiene gusanos en el trasero oye se supone que no tienes que brincar te llevo esa caja baby ya habrá allí un muertito un muertito es una caja baby padre beye mira saludando pero esa mujer no lo deja no es que es una celosa tú eres el dueño de Valentina no tú eres tú eres celoso bebé yo soy celoso ¿quién yo? dile una vez más a ver si es cierto eres celoso cállese si lo eres ay muchachos es súper tarde es como la una y media de la mañana y apenas terminé de grabar el vlog que ustedes han visto o vieron hoy miércoles en mi canal de belleza sobre mis bases favoritas esta noche que tengo hambre me estoy comiendo una manzana es la una y media de la mañana no les miento así que ahorita me voy a armar la cara me voy a dormir que el peor es nada ya está roncando está como en su quinto sueño bueno me voy pero nos vemos en el vlog de mañana bye bye